super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca en la bahía de tampa vamos a estar pescando para algún robalo algún rojo pues como pueden ver esto es una laguna de agua salada por supuesto estoy metido aquí en el agua vamos a pescar con una sola caña y camarones vivos y nada de ser meto la suerte del mundo de que podemos agarrar para ustedes empecemos a ver tengo una buena picada ahí ahí está nunca supe qué fue eso amigos tengo una picada ahí amigos vamos a ver muy buena muy buena picada es wow miren esto amigos miren qué clases chips son esos amigos super bello recuerden que la medida mínima es de 12 pulgadas y este debe tener como unas 18 o 19 sigamos a ver hola amigos tengo algo aquí inmenso amigos inmenso amigos creo que es un rojo enorme vamos a soltarlo un poquito creo que es un rojo enorme amigos ahí está vamos a trabajarlo suavecito es un rojo enorme amigos es un rato es un rojo enorme es un rojo enorme es azul es muy bien es un rojo corte hier es un rojo arca es un rojo riesgo muy. es un rojo es un rojo queda está por la orilla amigos posiblemente este sea el rojo más grande que yo haya cogido vamos a ver si lo podemos lograr es una bestia amigos vamos a ver si lo podemos lograr es una bestia y ahora mismo vamos a ver si lo podemos lograr es una bestia es una bestia de las cifras es una bestia es una bestia es una bestia pues lo estamos trabajando suavecito ahí mismo está vamos a ver vamos a ver wow wow amigos eso es el rojo más grande que yo haya atrapado amigos vamos a ver ahí mismo está vamos a irle caminando para acá suavecito a ver si lo podemos dominar a ver si lo podemos dominar mírenlo ahí va vamos a ver 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 miren eso miren eso miren eso amigos miren eso amigos aún tiene el anzuelo enganchado vamos a medirlo para que ustedes vean wow la regla mía se quedó chiquita pues hasta aquí llega el 33 vamos a ver hasta aquí 33 más 5 pulgadas 38 pulgadas amigos wow vamos a soltarla ahí está miren y está lastimada ahí ok ahí está miren qué clase animal wow amigos miren eso miren 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 qué hermosura para ustedes amigos 38 pulgadas vamos a soltarlo 20 ahí se va lujo 38 pulgadas amigos esa es la más grande que yo he cogido Sigamos, a ver Tengo una buena picada Ahí vamos a ver Ah, miren amigos Un cobalín Bueno, ahí mismo se fue Miren amigos Qué buena cubaneta Se desenganchó ahí también Bueno, ni modo Miren amigos Otro chipecito más Wow Miren qué hermosura Vamos a medirlo A ver si tiene las 12 Pues no las tiene amigos Tiene 11 nada más 11 y media Ahí está Vamos a soltarlo también Vamos a ver Vamos a ver qué es esto Otro chipe amigos Este sí parece estar Más grande Vamos a medir este también Pues no llega amigos Está ahí casi casi Pero no llega Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video No olviden de suscribirse Y denme un like Esa corpina roja Estuvo fantástica hoy Esa ha sido la más grande Que yo he podido capturar Casi 38 pulgadas Y para la casa Solo este chipe son Lo que era menos Lo que era menos Esa ha sido la más grande